¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo Outgrossary Y el día de hoy vamos a empezar el Outgrossary del mes de agosto, que ya te me olvidé De carnes estuvimos trayendo la bola de res para bistec, poquita de salmón, peperoni, pechuga de pollo, carne molida para los espaguetis Y costillitas de puerco, jamón y pollito del que ya viene empanizado Estamos trayendo también pan, bimbo para sándwich, dos cajas de leche de almendra, lo que siempre consume el gordito Jugos para los niños y ya pulcitos para los niños Salsa prego para los espaguetis, sal, pin, sal, pan pita para las pizzitas y para los snap Queso Oaxaca para las quesadillas, queso panela, queso cotija, harina de almendra Y de verdura, y de verdura estuvimos trayendo una cajita de fresas, una cajita de tomatito cherry Uva, la de siempre, limoncito, una mallita, chile jalapeño, banana, aguacate y ensalada Hoy no había espinacas, así que esas las vamos a buscar en la tienda mexicana Esta vez solo estuvimos trayendo una cajita de paletas de having done Que son paletas de chocolate con vainilla, helado de vainilla Porque sobraron un snack de la fiesta del Dilan Estuvimos trayendo una sandía, porque ahorita en el verano es temporada de salida y salen bastante buenas Bien chicas, ese fue nuestro auro serie ahorita de Costco Bucinas Hoy sí fuimos a Bucinas, porque como vieron no hacía falta mucha carne y muchas cosas de Bucinas Entonces hoy fuimos primero a Bucinas Y vamos a ir ya de nuevo al Costco Waterhole para mañana Porque me faltó la espinaca, me faltó la tostada, las salmas y la tortilla de harina El espagueti orgánico, porque me gusta comprar de este, que es más Pero es más integralito, más sano para el gordito, más que nada, que es el que más come espagueti Y el enano Entonces me faltó eso, me faltó también Ahorita me estaba cortando y otra cosa y ya se me olvidó Otra cosa que me faltó Y otra cosa dije ahorita, estaba arreglando No, pues creo que es nada más Creo que la tortilla de harina fue lo que me acordé Sí, sí, no voy a hacer memoria para traerme lo del Costco, porque luego se me olvida Y pues ya el jitomatito, yo sube estar yendo aquí a la tienda mexicana Porque no me gustó mucho como queda el puré que hacía Y luego lo cortaba en cuadritos Perdón, lo cortaba en cuadritos y lo congelaba Y como que se le iba el sabor congelado El quitomate sí no me gustó congelado El chile sí no hay problema El chile lo lavo, lo congelo Y como se coce para las salsas, pues no hay problema Solo pues estoy, dejo un puñito para cuando va a picar Un pico de gallo, algo, una ensala y todo Pues ahí le pico Pero pues ya al final de mes ando comprando la mexicana El que me falta para lo que es picar, nada más Chilito ¿Qué otra cosa compro? Cebolla no traje porque todavía me queda media arpillita de la del otro mes Papas también todavía me quedan papitas Por eso no traje ni papas ni cebolla esta vez Lo que sí voy a traer, pero del Costco World House Porque acá no viene el busines, es papita cambray Porque esa sí ya se terminó Y esa me gusta hacerse las nada más hacia el cilantro Para acompañar el pollo Porque como les digo, ahorita andamos en el mod de cuidarnos un poquito No queremos meterla muy duro y tupido a la tortilla Porque la tortilla está bien rica chicas Pero no simple Entonces pues andamos como que con su guarnición de verduritas Y su carnita Y bien cerrosito, espalletti como ya les había dicho Y pues ensaladita Y les ha gustado mucho cuando les hago las papitas cambray Bien sea al limón, bien sea al cilantro Pues les gustan con páprica También se las he hecho y mantequilla Y les gusta bastante, se la comen bien Pues esto es lo que ahorita nos faltó nada más del World House Que pues ahí van a ser algunos 100 dólares Yo creo porque son menos Son como 50 dólares porque son cositas baratas las que me faltaron Pero siempre se traen Que los muffins, que los croissants Siempre agarran cositas extras Y los dejo porque pues es inicio de mes O sea, que se agarran su gustito Se lo comen en esta semana Prácticamente les dura como media semana Y ya, todo el mes Ya son snacks más saludables Las frutitas, las barritas de granola Cositas así Oh, les traje harina de almendras, vean Desde el mes pasado quise ir Pero se me pasó, se me olvidó Ya dije, al siguiente mes la agarro Traje ahorita harina de almendra Para estarles haciendo yo muffins Galletitas de avena Pan de banana Con harina de almendra Que la verdad chicas, yo los he probado Y saben bien ricos y deliciosos No se les nota que es harina de almendra Y no de trigo La verdad saben bien buenos Entonces pues traje esta Para yo estarles horneando Las, pues las gusgueritas, ¿no? Para que anden gusgueando los niños Y pues no andarles como saturando de muchas cosas Ahorita vean esta cajita De allá de arriba Está allá arriba para que no le alcancen Tienen muchos snacks que quedaron De la fiesta del enano Entonces, pues les dejé esta cajita Dije para que les aguanté Mi fin es que les aguanten mínimo unos 3-4 meses Porque yo se los estoy dando No, no los dejo que ellos los agarran Porque no quiero que comen ya tantos snacks Chicas, tanta cosa así como eso, ¿no? Como takis Nos gusta todo eso, hasta yo me incluyo También me encanta el angustiar Takis, sabritas, galletas Chocolates, dulces Todo eso Pero hemos notado que ahorita Que hemos tratado de no consumir tanta azúcar Ni tanta, pues, gusguera así tan Procesada Nos sentimos bien a gusto, chicas La verdad que el cambio es bien grande Y te sientes bien, bien a gusto De tu organismo De tu cuerpo De la pancita Más que nada lo hemos notado en el gordito Su pancita Y pues que no anda tan así Tan acelerado Por lo mismo que el azúcar A él le hace mucho daño A nosotros Póngale, no se nos nota Si no se hace daño Pero a lo mejor por dentro Pero al gordito sí se le nota Al gordito si te come Consume mucha azúcar Él anda bien acelerado todo el día Y nos cuesta mucho trabajo Mantenerlo ocupado Y concentrado Pues en las cosas que tiene que hacer Entonces, pues como les decía Es algo que nos ayuda bastante Con el gordito Y pues obviamente Tenemos que ser solidarios, chicos Porque el gordito es un bebé Y él si traes algo comiendo Él te busca Aunque te lo comas escondidas Él te anda checando Y viendo Y te quiere que tú le des Entonces Hay que ser solidarios con él A él la verdad Le afecta muchísimo Consumir muchas cosas procesadas Pues le afecta más que nada en eso En su sistema nervioso Y anda bien acelerado Y se le complica bastante Concentrarse por su autismo Para los que no saben Mi gordito Mi niño de tres años Tiene autismo Entonces, pues eso es Por eso es que tomamos La decisión De comer un poquito Más sano y balanceado No se los detengo Completamente Si les doy de vez en cuando Pero pues Como todo, ¿no? Con un balance Porque como les digo Hemos notado Muchísima diferencia En gordito Ha avanzado muchísimo En sus terapias En la escuelita Porque pues se concentra Bastante por la misma Alimentación que lleva Que eso es fundamental En los niños con autismo Si tú tienes un niño Con autismo No doyles en dejarme Aquí abajito Preguntas que tengas duditas Y yo con gusto Si yo pues puedo Respondertelas Yo yo te las respondo Va a ser mi información Va a ser mi experiencia Con mi niño Que pues ya llevamos Casi tres años Dos años y medio En todo este proceso Y pues gracias a Dios Me ha tocado Muchísima gente Cuénteme alrededor Doctoras, terapeutas Especialistas La psiquiatra Que me han llenado Bombardeada de información Recomendado libros Y pues yo Yo le busco Chicas Yo soy mamá Google También me pongo A googlear A ver todo Porque me gusta Estar en papá En la información Porque sé que eso Me está ayudando bastante No solo ayudar a mi niño Sino ayudarme también Yo porque pues la verdad Yo estaba en una depresión Bien grande De que yo decía Pues mi niño Tiene autismo Para mí se me acabó el mundo Yo dije Va a depender 100% De nosotros toda la vida Y no es así chicas Es una perspectiva Bien diferente Cuando te bombardeas De información Y empiezas a ayudar A tu niño Empiezas a Toda esa información Tú adquirirla Y empiezas a ¿Cómo se dice? Como a A ponerla ¿No? En práctica Para que tu niño Pues mejore Y la verdad A nosotros nos ha ayudado Muchísimo eso La alimentación del gordito Y pues obvio Como les digo Toda la familia Me incluida Porque pues hay que ser Solidarios Y también nos hace bien O sea les digo Nos sentimos bien a gusto El comer un poquito mejor Y pues bueno Cualquier cosita Ponme aquí la preguntita En comentarios Yo con gusto te ayudo O si te da cosita Publicarla así públicamente Mándame un mensajito En Instagram En Facebook Yo con gusto Te contesto tus duditas Y igual Lo que yo no sepa Veo terapeutas Toda la semana Entonces pues yo Tengo Gracias a ellos Me han tocado Muy buenas terapeutas Cualquier cosa Que yo les pregunto Ellas me bombardean De información Incluso Hay veces que les pregunto cosas Y pues si me lo explican así Pero me dicen Después mejor si quiere Le mando un artículo tal Que yo leí O le mando La información de tal libro Que yo leí Que le va a ayudar Y eso me ayuda mucho Chicas Que me han tocado Muchísimas terapeutas Bien buena onda Si me está viendo Alguna de mis terapeutas Mil gracias Porque la verdad Cada una de ustedes Nos ha venido A dejar un poquito A nutrir Con su información Y nos ha dado Muchísima esperanza Para nosotros Y para nuestro niño Entonces pues como les digo Igual también Veo a la psiquiatra El gordito Veo al doctor Que tiene él Y yo Cada vez que ustedes Me dejan una preguntita Que yo no puedo contestarles Yo las anoto Y yo se las pregunto Mis doctores O mis terapeutas Y con gusto Pues se las contesto a ustedes Solo eso sí Ténganme poquita paciencia Porque si tardo A veces un láxito Un poquito largo En contestarles Por lo mismo Que si yo no las sé Si yo no tengo La información todavía Me gusta yo preguntarle A las personas especialistas Del que tratan al gordito Para darles la información Bien verídica Y lo que más nos puede ayudar Entonces pues bueno Pasando a otros temas Porque como siempre Ya me desvié mucho Lo que gastamos hoy En el Costco Bucine Fue de Espérenme, espérenme Aquí arriba 416 Esto fue lo que se gastó En el Costco Bucine Pero como pudieron ver En el house Grocery Traje carne Que la verdad Esa carne yo creo Nos aguanta como para dos meses Porque ahorita Como les digo Estamos metiéndole Más verdurita Más cositas así Entonces esta carne Ahorita nos aguanta Para dos meses Traje quesitos Bien El quesito es fundamental Porque la verdad Te ayuda y te saca De muchos apuros Traje varios quesitos Ahorita ya los son dos Yo lo que hago Es que las pesitas Las corto en cuatro Las pongo en bolsita Simple para congelar Que estas igual Las encuentras en Costco El paquete Viene en paquetito De grandes y medianitas Y te funciona bastante bien Igual las estoy lavando Y reutilizando No piensen que Contamino mucho Las reutilizo Y ya está Que la bolsita Está bien desgastada O se rompió Cambiamos de bolsita Pero bueno Ahorita fue lo que Estoy haciendo Por fin hizo tiempo Para ponerlo a la tele Solo que le falta Una herramienta Ahorita fue traerla Para terminarla de colgar Allá está la base Para quitarme mi Ya me puso mi persiana Ay disculpen el desorden Pero hay un estrapallo Con niños Me puso mi persiana Vean ya se ve Bien bonita mi persiana No quise ya cortinas Porque la verdad Las cortinas chicas Las veo ya Como muy estorbosas Aparte con el gordito Aparte con el gordito Las cortinas Me las tumbó Como tres veces chicas Tres veces Su papá las otorneaba Y él llegaba Se envolvía en ella Y se la jalaba Y bajo la cortina Entonces le dije Mejor persianas Hasta ahorita Las persianas No le han causado Novedad De andar ahí Queriendo le picar O mover Entonces pues Dije buena opción Para si tú tienes niños Buenísima opción No son tan caras Esa la conseguí En Home Depot Si me hay una Las voy a dejar En la cajita En historias destacadas En Instagram Me la voy a llevar Y ahí se las voy a poner En productos de recomendados Si me hay Voy a buscarla El link y todo En Home Depot Pero no estuvo cara Y se salió En 58 dólares Se me hizo Buen precio Para la calidad Que es No es de las que Tienes que bajarla Con alambritos Ni nada Esa es con la mano Sube y baja Entonces dije Bastante práctica Porque las otras sí Nosotros en los Anteriores lugares Que rentábamos A veces había persianas Y con el tiempo Estarlas dando Y dando Se descomponían Aparte que la persiana No era madera La persiana era Como un plastiquito Delgadito Y te cortaba Entonces Con los niños Me ha dado pendiente Y esa es madera Toda la persiana Es de madera Entonces pues No hay tanto pendiente No está filuda Está bien lijadita Y todo Y bastante práctica Para ellos Porque como les digo El gordito Hasta ahorita Ni le han llamado Atención Las persianas Espero ni le llame la atención Me voy a hacer A ver de mala huevo Pero pues Ha estado bastante bien Y como el debo Se ve bonita Me gusta como se ve Porque no se ve Tan estorbosa Es una recomendación Que te doy Si tienes niños No pongas cortinas Y por persianas Más prácticas Y más Como asteris Dicen aquí Dice ahorita La chaviza Más asteris Más prácticas Y menos estorbosas Y pues Antiniños Porque les digo Como está bastante alto El palito Para abrirla El gordito Ni intenta siquiera Entonces Pues esas son Las nuevas novedades Ahorita No les voy a seguir Llamando Porque ando toda Hecha bolas Acá tengo la verdura Que tengo que desinfectar Adentro tengo los quesos La carne Que hay que porcionar Entonces ando ahorita En la friega El tóxico Anda con lo de la tela Entonces pues Es una joda Y pues bueno Nos vemos el siguiente vidito Y pues así Pasamos nuestro rico Sabadito Hice unas tortitas De adobera Con poquita Carne encebrada Que me he quedado De un día anterior Y hice un chocomil Para cenar Fue lo que nos cenamos Y estuvimos Pues de toda la tarde Jugando Mario Ahí el enano Compró su juego De Mario Que tanto quería Lo halló Y pues ahí estuvimos Toda la tarde Jugando Y ya al final Les digo Cenamos una tortita El gordito Pues separado Porque no le gusta La comida revuelta Cuando son cosas nuevas Para él Pues comió Bastante bien Comió bastante bien Y le parecía Pues si le gustó La tortita Así que pues Vamos a hacerle Más seguido Y pues esto fue Todo lo que hicimos El día de hoy Espero que te haya gustado El videíto ¿Está bueno? ¡Qué caro! ¡Sabe lo longa tu papá!